No voy a poder soñar Sí, yo sé que de pagar me falté seré Como en mi culpa seré Como en mi culpa adorarte Y yo sé que en tu cariño estaré murido Fuiste tú la primera que te enviaba Fuiste tú la primera que me ha hecho soñar No voy a poder pensar Como pude soñar Y yo sé que de pagar me falté seré Y yo sé que de pagar me falté seré Música Si pudiera, que nunca había, no me sentía en mi mente, que me he hecho soñar. No pude pensar, no pude soñar, que nunca había, no me sentía en mi mente, que me he hecho soñar.